El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Candidato a la alcaldía Gustavo Vélez se pronunció frente al asesinato de perifoneador de su campaña. Policía capturó al presunto responsable de asesinato cometido en el barrio Farfán. Al parecer por problemas sentimentales un joven de 16 años decidió quitarse la vida en el barrio Fátima. El candidato a la alcaldía Martín Incapié recorrió el barrio La Graciela socializando su propuesta de gobierno. Empate entre Cortulua y Nacional cerró la fecha 13 de la Liga Águila. Jugadores del once no visitante entregaron su balance mientras que los hinchas quedaron a gusto con el partido. Por ritmo tulueño se prepara para competencias nacionales que se realizarán en Medellín. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión central de las 8 p.m. Bienvenidos a SNS Noticias Tornua con las noticias más importantes del día. A través de www.telodroproducciones.com y por supuesto a través del canal 2 de Protelco Televisión. Allí podrás seguir toda nuestra información y también a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con muchas noticias. Pues en temas judiciales hay consternación en la campaña del candidato a la alcaldía Gustavo Vélez por el asesinato del perifoneador. Él era Napoleón Burgos Orozco, activista de la campaña de Gustavo Vélez encargado del perifoneo quien llevaba trabajando con el ingeniero aproximadamente 12 años y a quien muchos seguramente habían visto en los caseos del candidato. Como todos los días, Napoleón salió desde muy temprano a recorrer las calles de Tuluá realizando el perifoneo y hace las 9 de la mañana cuando transitaba por un sector de la urbanización San Francisco fue asesinado, al parecer por sujetos motorizados que le propinaron un disparo a la altura de la cabeza. Esta noticia causó consternación entre los miembros de la campaña quienes de inmediato se pronunciaron en rechazo a este homicidio. Muy preocupante, estamos consternados todos, ya tenemos miedo porque la verdad es que se sabe que es en contra de la campaña de Gustavo. Napo era una persona muy querida entre nosotros, un amigo, un compañero que todos los días se levantaba a trabajar en pro de que Gustavo llegue a la alcaldía de Tuluá y la verdad es que él nunca se ahorró en palabras, él siempre dijo la verdad y tal vez eso fue el motivo de su asesinato. Que la campaña de Gustavo Adolfo Vélez Román está muy consternada con la pérdida de un gran líder tulueño para nosotros era el alma de la campaña. Tenemos que decirle a toda la seguridad tulueña que estamos en alerta por la inseguridad que estamos viviendo no sabemos el motivo por el cual a Napo nos lo han matado porque no tenía problemas con nadie, era un hombre de bien, de servicio a la comunidad entregado totalmente a la campaña de Gustavo Vélez Román hace 12 años. De pronto lo querían callar porque era un hombre que no tenía pelos en la lengua para decir lo que sentía y lo que estábamos viviendo, la realidad de todo lo que estamos viendo. Es un reto muy triste, ¿por qué? Porque a falta de un mes de una campaña, de un cierre de campaña pasa un asesinato de una persona que no se mete con nadie que únicamente va y le lleva el mensaje a los tulueños. Los integrantes de la campaña solicitaron a la policía investigar este hecho para dar con los responsables de este asesinato. Damos a las autoridades a investigar a fondo qué está pasando porque yo creo que todos estamos también en peligro de ser asesinados porque ya uno no puede decir nada en contra de nadie aquí en Tuluá. En el poleón Burgos, de 49 años, se conoció que era pensionado de la policía. Y precisamente el candidato a la alcaldía se pronunció frente a este hecho en una rueda de prensa. El aspirante al primer cargo afirmó que a pesar de este duro golpe a su campaña seguirá luchando para conseguir su objetivo. El candidato no pudo contener el llanto al referirse a su amigo y colaborador de la campaña, Napoleón Burgos, quien todos los días acompañaba al aspirante a la alcaldía en las reuniones y recorridos que realizaba animando cada evento. La noticia fue terrible, nos dio un mazazo tremendo, nos ha afectado profundamente a todos en la campaña porque Napoleón era una persona cercana a todos en la campaña, además, a todos, absolutamente a todos. Nos ha afectado, el día de hoy ha sido un trastorno total, no solamente para la campaña sino para nosotros como personas, para sus amigos. A pesar de este duro golpe, el candidato expresó que ahora trabajará más fuerte para conseguir su objetivo de llegar a la alcaldía y solicitó a las autoridades investigar este hecho y capturar a los responsables. Yo le pedí esta mañana a la Policía Nacional, en quien confiamos plenamente, que investiguen hasta el fondo, que por favor le demos respuesta a la ciudadanía de qué fue lo que realmente pasó. Nosotros, yo creo que la ciudadanía tulueña necesita y merece además esa explicación. La familia de Napoleón necesita saber qué pasó, nosotros necesitamos saber qué pasó. Nosotros queremos que investiguen y que la policía, las fuerzas del Estado lleguen hasta el fondo del asunto y conozcamos la verdad de lo que ha sucedido. Y un hombre fue asesinado en plena vía pública en el barrio Parfán el pasado viernes 18 de septiembre. Se trata de Fabio Francisco Monte Rendón, de 23 años de edad, quien fue agredido por un joven de 19 años, quien le causó varias heridas con arma de fuego calibre sin especificar. La policía realizó un operativo de inmediato, capturando varias calles más adelante al presunto sicario, pues se movilizaba a pie, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Las autoridades investigan los móviles de este nuevo hecho de sangre. Y un triste hecho en Lutoa, la celebración de amor y amistad en Tuluá. En el barrio Fátima, un joven de tan solo 16 años presuntamente se quitó la vida. El suceso ocurrió hacia las 6 y 30 de la noche del pasado sábado 19 de septiembre en la residencia ubicada en la calle 40, entre carreras 33 y 33A, donde en circunstancias confusas, aparentemente un joven de 16 años terminó con su vida. Sus familiares le encontraron ahorcado en el interior del baño de su casa. Las autoridades investigan diversas hipótesis con respecto a los motivos que habrían conducido al deceso del menor, las cuales apuntan a problemas sentimentales. Y al parecer la falta de conocimiento de las vías de Tuluá fue lo que ocasionó el accidente de tránsito en el que un hombre de la ciudad de Bogá fue quien llevó la peor parte. El accidente se produjo hacia el mediodía del pasado sábado en la intersección de la carrera 25 con calle 30, donde al parecer el motociclista no se percató de la señalización que lo obligaba a hacer el pare y colisionó contra un vehículo. Pues la verdad yo estaba en la cuadra siguiente cuando vi el golpe y vi la moto que salió rodando y el muchacho. Entonces me vine y pues quise ayudarle y él me pidió el favor que le sacara el celular del bolsillo, llamar al dueño de la moto, porque el muchacho me dice que no es de acá, es de Uga y él creyó que lleva la vía y por eso no hizo el respectivo pare. Y llamé a la familia, llamé al dueño de la moto y les comenté lo del accidente. Inclusive cuando lo fuimos allá a echar a la ambulancia, los paramédicos lo estaban subiendo, yo le pasé el celular para que él siguiera hablando con un familiar para decirle que lo iban a llevar a la clínica María Ángel. El hombre fue trasladado consciente y con heridas de consideración a una clínica de la ciudad, mientras que su motocicleta fue recogida por la grúa de tránsito para las diligencias respectivas. Pues yo le di heridas en la cabeza, en la frente, en el ojo derecho y él decía que le dorían mucho las costillas, de pronto puede ser o un golpe o una fractura en la costilla. O sea, fue prudencia de él básicamente. Sí, prácticamente, pero por desconocer pues las vías aquí, los respectivos pares se confió y siguió derecho. Entonces, e inclusive yo le colaboré sacándole todas las cositas de la moto porque tenías a los papeles ahí en la guantera y el casco, todo eso se lo ayudó a echar a la ambulancia para que no se le pierda nada y las llaves de la moto. Por su parte, el conductor del vehículo salió ileso del accidente, solo con abulladuras en la puerta izquierda del automóvil. Y mucha atención a continuación, todo el movimiento político en la Villa de Céspedes y más noticias aquí en CNN Noticias Tuluá. Continuamos con CNN Noticias Tuluá con la información más importante para toda la región. Y la candidata a la alcaldía de Tuluá, Lina María Segura, celebró el Día de Amor y la Amistad en el parque del barrio Villa Colombia. Con presentaciones artísticas, Lina Segura le regaló a los turueños una noche especial llena de música y alegría. Estamos acá en el barrio Villa Colombia celebrando una fecha tan especial como lo es el Día de la Morida Amistad como que lo merecen los turueños. Un concierto gratuito para las comunidades que tienen la posibilidad de salir a disfrutar de esta clase de espectáculos. Es un evento organizado con muchísimo cariño, con todo el amor del mundo para todos los amigos de Lina Alcaldesa Segura. ¿Qué tal la acogida de la gente? Excelente, excelente. Nosotros hoy nos sentimos muy contentos. Siempre toda actividad que realizamos, la gente sale a disfrutar y acompañarnos masivamente. Queríamos celebrarlo justamente el 19 de septiembre, que es la fecha en que se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Sabemos que hoy hay muchas actividades en discotecas donde la gente tiene que ir a pagar y justamente por eso quisimos hacerlo. El mismo día donde la persona pudiera venir a celebrar y a disfrutar de forma gratuita de una clase de espectáculo de esos como es Francia y la voz popular de América. La celebración fue bien recibida por los asistentes y seguidores de Lina Segura. Es muy bueno porque así la gente se anima y les da una diversión sana, ¿no? Sin trago. Es un evento que es muy bueno para el barrio, para todos. A mí me parece muy chévere, muy bacana. Es un evento buenísimo de nuestra próxima alcaldesa porque con la ayuda de Dios, Lina Segura va a ser nuestra próxima alcaldesa de Tuluá. Hay que a la futura alcaldesa de Tuluá hay que apoyarla. Queremos que sea una mujer la que llegue a la alcaldía. ¿Estás con Lina? Con Lina. Estamos con Lina. Muy bueno para la comunidad, para divertirse, para atraer los niños, que les gusta la música y para compartir en familia. ¿Hay que apoyar a Lina? Sí, hay que apoyar a Lina porque Lina la alcaldesa segura para toda Tuluá y para las zonas rurales. Muy bueno, vamos a apoyar a Lina porque vemos que es una mujer bien pujante para el pueblo. Está maravilloso, está espectacular y ojalá esto no lo olviden los próximos alcaldes. Los asistentes vibraron con cada uno de los artistas, especialmente con Francis, la voz popular de América. De esa manera, Lina celebró amor y amistad con los turueños que aspiran a elegir la alcaldesa el próximo 25 de octubre. El corregimiento de Agua Clara recibió la visita del candidato a la alcaldía, Gustavo Vélez Román. Veamos. Con una multitudinaria caravana, Gustavo Vélez recorrió Agua Clara, donde encontró el apoyo de sus seguidores. Espectacular en todas las casas, no ha habido una sola casa a donde hayamos arrimado que alguien nos haya dicho que no nos va a acompañar. En todas las casas la gente nos está diciendo que vamos a ganar, que vamos a obtener el triunfo, que me van a acompañar. La gente está muy entusiasmada, la gente nos quiere acompañar acá en Agua Clara, en su inmensa mayoría. Agua Clara va a ser de un acompañamiento total, un triunfo gigantesco. El ingeniero Vélez Román es consciente del trabajo que hay que hacer con esa comunidad. Muchísimos compromisos. Aquí hay que trabajar en el tema de seguridad, en el tema de movilidad, fortalecimiento a la industria de alfareros que hay acá. Trabajar lo que corresponda, agua potable y saneamiento básico, desarrollo de programas de vivienda en Agua Clara y mucho por hacer como lo hay para hacer en todo el municipio. Pero sabemos y tenemos la fe en Dios de que todo se va a dar de la mejor manera posible si hacemos un gobierno correcto, si hacemos un buen gobierno, un gobierno que sea justo y equitativo. Y señaló que se preocupará por esa comunidad que se queja del abandono en la actual administración. Seguramente, es que les han pagado muy mal. Vélez se sintió complacido con el respaldo de la comunidad de Agua Clara. Y por su parte, Luis Bernardo Hoyos Millán, candidato al Consejo por el Centro Democrático, realizó un caseo en Agua Clara, donde se comprometió a gestionar obras principalmente en el deporte. De esta manera, Luis Bernardo Hoyos Millán llegó a cada hogar de Agua Clara presentando sus propuestas. Aquí tenemos una camiseta de la gestión que hicimos nosotros cuando fui el director del Instituto del Deporte. El patrocinio del Ingenio San Carlos con 260 millones. Un patrocinio nunca antes visto hasta la fecha en el día de hoy. Nuestros deportistas, con su logo del Instituto del Deporte, con el logo de nuestro patricionador en ese entonces. Hace cuatro años el deporte tulueño estaba en su mejor momento. Hoy está en su peor momento. Esto lo tenemos que recuperar por ustedes, por el deporte, por la juventud de Tuluá. Apóyennos para el Consejo Municipal. Muchas gracias. Así será, porque el deporte está perdido ahora aquí en Agua Clara, en Tuluá. ¿Nos va a apoyar para el Consejo para que seamos los fieles representantes del deporte tulueño? Claro, vamos por el deporte. Y así va a ser. Centro Democrático. No va a encontrar números, no va a encontrar nombres, simplemente el logo, marque Centro Democrático y está votando por el deporte, está votando por Tuluá. Muchas gracias. Encantado. Su deseo es el de retomar acciones por la recreación y el deporte de este corregimiento. ¿Luzméry, vas a apoyar a Luis Bernardo del Consejo? Vamos a apoyarlo. ¿Por qué? Pues por el deporte, por lo que hizo y por lo que puede hacer. ¿Por qué cree que es importante invertir en el deporte? Porque si usted invierte en el deporte, estamos buscando que la gente, nuestros jóvenes, se aíslen de la drogadicción, de muchas problemáticas. Es muy respetable aquellos que lo consumen y todo eso, pero si nosotros apoyamos al deporte, estamos apoyando a la juventud que salga de todos esos problemas que tenemos. Si ustedes nos colaboran nosotros con un polideportivo en la comunidad de Agua Clara, vamos a dar cuenta que todos esos niños que los tenemos en la vía férrea por allá en las noches y todo eso, los vamos a poder sacar ya de ese ambiente donde están y los llegamos acá a la comunidad. Luis Bernardo Hoyos, en el consejo fiel representante del deporte, ¿ustedes se sentirían cómodos? Dios quiera que sea así, o sea, no podemos decir nada porque la verdad nosotros conocemos a las personas más no los corazones. Ya sabe lo que hemos hecho por Tuluá, nuestros hechos están allí y lo que proponemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Opuestas han calado entre los habitantes del corregimiento. El candidato a la alcaldía, Martín Incapié, realizó un recorrido por el barrio La Graciela, escuchando a los habitantes de ese sector de Tuluá. Como todos los días, el candidato a la alcaldía, Martín Incapié, recorrió un sector de Tuluá con el fin de escuchar a la comunidad y dar a conocer su propuesta de gobierno. En esta oportunidad, el recorrido fue en el barrio La Graciela. La comunidad expresa mucho lo que es el tema de la inseguridad, la preocupación de que se sienten inseguros, que es necesario que en esta comunidad haya un nivel de respuesta mayor y por eso les he hecho unas propuestas muy interesantes. El aspirante al primer cargo habló de su propuesta para mejorar la seguridad en el municipio, que es una de las mayores necesidades de la ciudadanía y un compromiso adquirido por Martín Incapié. Me he comprometido con ellos, primero, con más autoridad, con más autoridad en la ciudad. Segundo, la instalación de cámaras de vigilancia, la promoción de los grupos de vigilancia comunitaria, alarmas comunitarias y algo fundamental que les he dicho es el trabajo en las escuelas y colegios para que nuestros niños y los jóvenes tengan un mejor futuro a través de un acompañamiento especial de un equipo psicosocial, de un equipo deportivo y recreativo y de un equipo cultural. Además de la seguridad, el candidato se comprometió a ser un alcalde de la ciudadanía y generar autoridad, gobierno y honestidad. Vamos a una pequeña pausa comercial pero a regreso esperen toda la información deportiva en especial de nuestro equipo corazón. Ya volvemos aquí en CNC. Comenzaron las noticias deportivas para resaltar a nuestros equipos y por supuesto a nuestros deportistas. Frente a casi 14 mil asistentes el máximo escenario de los tulueños Nacional y Cortulua empataron en el 12 de octubre. Frente a casi 14 mil asistentes al máximo escenario de los tulueños Nacional y Cortulua empataron. En la primera etapa hubo poco para destacar ya que el compromiso fue bastante disputado en el medio campo dejando como únicas opciones un disparo de media distancia del elenco local que fue despejado por Franco Armani y un remate en el palo de Orlando Berrío que agó el grito de gol en la hinchada verdolaga que prácticamente colmó todos los asientos del estadio. Para la segunda etapa la historia fue la misma los equipos preocupados más por mantener el arco en cero que por atacar dejando por momentos a los arqueros como espectadores de lujo aunque sobre los minutos finales tanto Pablo Mina como Franco Armani lograron mantener el arco en ceros dejando como resultado final un cero por cero totalmente justo por lo poco que hicieron las dos escuadras por conseguir la victoria. Conozco al profe Reinaldo hace muchos años he visto su trabajo desde mucho tiempo atrás es un... sabíamos de que el cuatro posterior de ellos iba a ser rígido sabía de que nosotros éramos un equipo que de defensa ataque es muy rápido y sabía perfectamente de nuestra de nuestra velocidad nosotros también nosotros no estamos enfrentando a cualquier equipo yo creo que nos neutralizamos bien hubo posibilidades en algunas jugadas puntuales donde se pudo haber abierto el marcador en un resultado que creo que al final mereció un par de goles para ambos equipos La idea de los extremos en el caso de Berrío y en el caso de Marlos son hombres que hacen buenas rupturas más Marlos hacia adentro y lo de Jefferson Duque hubo situaciones que Cortulá contraresó muy bien y que quizás las intenciones tanto de Sebastián como de Jimmy para penetrar y ponerlos a ellos mano a mano no se dio tan precisa como se necesitaba. Con este resultado el cuadro local se ubica en el séptimo lugar con 19 unidades mientras que los visitantes ahora son segundos con 24 unidades y un compromiso menos el cual les podría otorgar el liderato del torneo en caso de ganar Y los jugadores del Atlético Nacional entregaron su balance del compromiso y afirmaron que Cortulá es un rival muy fuerte Bueno, importante porque se sigue sumando el equipo quería seguir en los primeros lugares y bueno, ahorita le apuntamos a eso ¿Qué faltó para que su equipo definiera con las llegas que tuvo? Bueno, tuvimos opciones las creamos bien pienso que el equipo planteó un partido inteligente lastimosamente hoy no pudimos concretar pero seguimos trabajando seguimos trabajando porque se vienen partidos muy complicados ¿Cómo ve a Cortulá? Bueno, es un rival que complica mucho en su patio sabíamos que no podíamos darle opciones pienso que el equipo lo controló bien tratamos de mantener el balón la mayor parte del partido y creo que lo hicimos de buena manera ¿Justo el resultado Jimmy de 0-0? Sí, yo pienso que justo porque los dos tuvimos opciones los dos quisimos proponer quisimos hacer un buen fútbol pienso que fue justo el resultado un partido difícil un partido ante un gran equipo con grandes jugadores creo que los dos equipos hicieron un buen trabajo en la parte física fue lo primordial por el despliegue que hizo los dos equipos pero lo deja triste a uno es que no se puede jugar fútbol profesional en una cancha en un mal estado la hinchada tanto del Cortulua como del Nacional salieron conformes del estadio 12 de octubre con el empate obtenido con los equipos en este compromiso el empate conseguido entre Cortulua y Nacional dejó un buen sabor para los hinchas tanto del equipo local como del once no visitante los seguidores expresaron que fue un resultado justo y un buen compromiso estuvo bueno muy bueno que Cortulua vaya bien para que vengan los otros equipos de otra parte esperábamos más de Nacional yo siendo hincha de Cortulua el árbitro estuvo parcializado hacia los verdes se sabe que son equipos grandes pero de todos modos seguimos en la lucha Cortulua y seguimos en los ocho ¿cómo había Cortulua? muy bien muy bien tácticamente el equipo de la Pava le plantó muy bien le plantó bien el equipo al otro profesor pero ahí seguimos en la lucha buenísimo al menos no perdimos y le jugamos de tú a tú como todos unos profesionales excelente excelente estuvo espectacular el partido el marcador justo y la escuela de policía Simón Bolívar a través de la oficina de proyección social conjuntamente con el INDER retomaron la ciclovida sobre la Transversal 12 un espacio de recreación actividad física para toda la familia bicicletas patines ropa deportiva y juegos se disfrutan en la ciclovida de la Transversal 12 un evento retomado por la administración municipal con el apoyo de las BOL es un espacio donde todo el mundo puede venir gozar divertirse montar en bicicleta monopatín correr caminar y pues la escuela Simón Bolívar como valor agregado fortalece los principios valores deberes y derechos de las que participan en especial de los niños y adolescentes con nuestros típicos juegos de escalera pesca de valores encholar el aro en nuestros conos le ponemos otra especie de resultado a los conos y igual los niños los invitamos a montar bicicleta a participar de actividades culturales como lo que es canto baile y demás desde hace 17 años se realiza la ciclovida y espera consolidarse cada 8 días de manera ininterrumpida como el espacio por excelencia para la familia tuluña cada domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía primero que todo no olviden que nosotros los policías somos amigos por tal motivo se realizan actividades como esto la ciclovida es un espacio familiar divertido dinámico donde pueden ir todo el mundo los invitamos para que vengan todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía y disfruten es más los que están en Guayabas pueden venir aquí a caminar un ratito a trotar y así desintoxican un poco la sangre bienvenidos todos porque no olviden que nosotros los policías tenemos un compromiso de corazón la ciclovida una alternativa de descanso e integración familiar cada domingo sin salir de Tuluá el porrismo tulueño se prepara para las competencias nacionales que se realizarán el próximo mes de octubre en la ciudad de Medellín en la categoría quinta que es una de las más avanzadas el equipo de porrismo última detalles en su rutina para las competencias nacionales en ese momentico se está preparando con el nivel 5 que es el nivel más avanzado que existe en el club para un nacional de porrismo que es el mayor nacional que existe en Colombia vamos para Medellín el próximo 12 de octubre la competencia será durante tres días el primero de ello será la fase clasificatoria el grupo de porrismo que representará Tuluá espera pasar esa primera fase la preparación de nosotros son tres veces al día cuatro horas cada entreno en esta competencia o sea Medellín nos preparamos aún más porque son casi 11.000 deportistas contra los que vamos a competir son casi 300 equipos en el nivel nuestro y al siguiente día solo pasan 10 o sea que pues es una presión muy grande y es algo muy difícil para uno como deportista la preparación viene desde el principio de año este grupo lo conforman 21 deportistas entre hombres y mujeres en las edades de los 12 y 25 años la expectativa es ganar y ir súper motivados y con confianza de poder lograr todo lo que entrenamos en este campeonato que se realizará en Medellín participarán alrededor de 11.000 deportistas y aproximadamente 300 equipos en el nivel 5 y con tres preseas doradas dos de plata y dos de bronce los boxeadores tulueños le dieron todo en los pasados juegos departamentales según el monitor de boxeo la competencia era reñida para los deportistas tulueños en los juegos departamentales pero se logró un buen resultado con los boxeadores para mí el balance ha sido muy positivo porque se hizo un trabajo concientizado de cumplirle a Tuluá y la pelea era entre Cali Palmira y Tuluá en los 81 kilogramos Andrés Mauricio Caicedo se colgó la medalla de oro ahora se prepara con los cuatro deportistas preseleccionados a los juegos nacionales y que usan conseguir la clasificación para esas competencias vamos a una pequeña pausa comercial a regreso esperen toda la información cultural en Zona Rosa ya volvemos música regalos y amor en pareja y en familia abundó en cada rincón del centro comercial la herradura el pasado día del amor y la amistad tuvimos un homenaje al amor y la amistad con la presentación de Rudi Arias y la orquesta luna llena y también tuvimos por parte de la plazoleta de comidas un poco de ampliación por los pasillos tuvimos lo que fueron mesones y sillas disponibles para atender a todos nuestros visitantes la afluencia de público se dio desde temprano en el centro comercial desde las 11 de la mañana se reunió mucha gente en nuestra plazoleta de comida vinieron a compartir con sus amigos de la empresa y no ser universidad con el amigo secreto y eso toda esta semana ha venido el mismo funcionamiento este mes de septiembre se comprobó que la herradura es el centro comercial para encontrarse con lo mejor hacemos la invitación a todos nuestros visitantes de la ciudad de Tula y municipios aledaños a que vengan y compartan con su familia y sus amigos en nuestro punto de encuentro el centro comercial la herradura y vienen más actividades para toda la familia durante este mes de septiembre para el 27 de septiembre tenemos el campeonato de fisicoculturismo y fitness y el 27 también tenemos el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas por compras de 50 mil en nuestras marcas del centro comercial no olvide también en septiembre lo mejor está en el centro comercial la herradura con el fin de mostrar la plaza de mercado galerías Tuluá como una gran vitrina para todas las posibilidades de obsequios en fechas especiales se realizó el segundo fashion show el pasado 19 de septiembre a propósito de la celebración de amor y amistad las chicas lucen las tendencias de la moda actual de carboncito en el local 133 donde encuentran tacones ropa americana ropa para dama los tulueños hemos tenido como esa parte olvidada acá que es nuestra galería y es donde podemos encontrar de todos los productos a mejores precios entonces es como para motivarlos para que vengan y compren su regalo de amor y amistad sus ramos todos los presentes pues que quieran dar en la pasarela estuvieron modelos de una agencia tulueña luciendo prendas de vestir calzado accesorios exhibiendo artesanías flores elementos decorativos entre otros productos que ofrecen los comerciantes en el interior de este lugar los locales nos patrocinaron nos prestaron sus vestidos su ropa de trabajo es un desfile como para mostrar esa parte que de pronto la gente no no viene y no se toma el trabajo de venir a buscar y conocer y hay una parte muy importante que es el valor agregado de nuestros comerciantes ellos en calidad de atención son los primeros porque son muy muy humanos muy cálidos y muy chéveres la plaza de mercado galerías ha sido transformada en sus instalaciones para ofrecer comodidad y tranquilidad a los compradores lo que la convierte en una excelente opción a la hora de comprar productos a buenos precios de buena calidad y al amor mis queridos tulueños los invito acá a la galería a que compren sus productos sus regalos sus ramos para el novio para la novia y que vengan y conozcan un poco más de esta parte de Tuluá que siempre ha estado aquí y es tan linda y tradicional bueno televidentes de CNS noticias nos encontramos en la sección ojo nocturno y pues nos encontramos desde el centro cultural Nelson Llanos con una agrupación que hace sus ensayos acá y es un baile pues en la ciudad no es como muy conocido y se llama K-pop y nos encontramos precisamente con uno de los integrantes él es David y hace parte de esta agrupación bueno David bienvenido a la sección y pues hablemos contemos primero un poco que es K-pop hola buenas noches K-pop es que corean popular music en inglés y en español sería música popular coreana bueno ¿cómo se llama la agrupación? bueno la agrupación se llama A-O-N o All or Nothing ¿cuántas personas lo conforman? somos seis integrantes desde hace ya un año bueno hablemos cuáles son los movimientos se conforman eso ya que es un baile pues que acá en la ciudad no es muy visto sí exacto no es muy conocido pero te cuento que lo grandioso del K-pop es que no solo es un género sino que tiene muchos más géneros como los cuales es rap hip hop en birri en birri y todos los demás entonces por lo general no tiene solo un movimiento de paso ni nada sino que son muchos puede ser fluidos puede ser bruscos puede ser lentos puede ser suaves hay muchos pasos bueno ¿por qué deciden integrar este grupo? ya que es un se puede decir que es uno de los nuevos de Acantuluá mira te digo que el K-pop comprende todo lo que es belleza y talento entonces como jóvenes estamos explorando más y queremos saber más del asunto vimos este baile nos enamoró profundamente tanto por sus vestuarios por sus looks por sus uniformes por todo entonces ni modo por qué no ser tan grandiosos o intentar ser como los K-pop hay dos bueno eso también involucra un estilo sí claro mira por ejemplo te puedo mostrar a mi amiga es uno de los tantos cortes y peinados que se ven se pueden ver peinados súper alocados súper geniales son súper chéveres son fantásticos bueno ¿cuántas? ¿cómo es ese ensayo de ustedes? te cuento que los ensayos de nosotros son de 3 de la tarde a 8 pm aquí en el centro cultural Nelson Llanos todos los días sí todos los días excepto domingo que es sagrado para pasarlo con la familia bueno ¿qué es lo novedoso de este baile? lo novedoso de este baile yo diría que todo ¿por qué? porque como puedes ver sus vestuarios coordinados sus looks fantásticos puedes escuchar su música pegadiza sus pasos súper marcados y súper finos hacen de esta danza un súper baile por el cual todos quisiéramos ser parte ¿cómo va llegando este baile acá a la ciudad? bueno este género llegó desde Asia desde los 90 pero fue en el 2012 se dio a conocer mucho 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 por el tema Gangasai se dio a conocer acá nosotros ya lo conocíamos desde hace mucho mucho antes y pues ahí fue donde nos comenzamos a conocer por Facebook comenzamos a contactar con cada uno de nosotros para hacer una comunidad Jalibu bueno televidentes este fue nuestro ojo nocturno del Centro Cultural Nelson Llanos con la cámara Daniel Restrepo y Valeria Belandia para CNC Noticias del 21 al 26 de septiembre se llevará a cabo la gran semana del artesano con diferente programación cultural exposiciones con artesanos turueños y el día sábado se realizará una subasta pues la semana está cargada y de actividades muy espectaculares por la noche incluso hoy hay una inauguración tipo ceremonial indígena inspirada en los indígenas de la selva para auguriar o hacer un buen augurio del evento y en toda la semana por las mañanas pues va a haber actividades como yoga tai chi dibujo indígena curso de filigrama y de macramé y por las tardes el resto de cursos de artesanía como lo son huichol ojos de dios tejido en murano entonces va a estar como para todo todas las técnicas y todos los públicos esa actividad se hace con un solo fin y es rescatar y promueve la artesanía en la ciudad nosotros como artesanos y artistas nos unimos hacemos un evento con la finalidad que es con la finalidad de rescatar la cultura que le hace falta a Tuluá que tiene infraestructura pero no tiene cultura no tiene lo esencial en un país que quiere perdón en una ciudad que quiere crecer las personas interesadas en participar en las actividades se pueden acercar a la casa de todos pueden llevar materiales que tengan en casa relacionado con artesanías las personas interesadas deben conseguir materiales igual aquí va a haber un almacén pero los materiales son hilos agujas agujas crochet deben tener hilos de terlanca desde las 6 de la mañana y hasta el día miércoles la programación será hasta las 10 de la noche y los demás días hasta la medianoche a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en nuestra emisión de las 8 de la noche los invitamos para que estén muy conectados mañana a las 6 y 30 con nuestra primera emisión una forma diferente de ver las noticias soy Diana Galeano y los espero mañana con más noticias candidato a la alcaldía Gustavo Vélez se pronunció frente al asesinato de perifoneador de su campaña policía capturó al presunto responsable de asesinato cometido en el barrio Farfán al parecer por problemas sentimentales un joven de 16 años decidió quitarse la vida en el barrio Fátima el candidato a la alcaldía Martín Incapié recorrió el barrio Lagras Ciela socializando su propuesta de gobierno empate entre Cortulua y Nacional cerró la fecha 13 de la Liga Águila jugadores del once no visitante entregaron su balance mientras que los hinchas quedaron a gusto con el partido por ritmo tulueño se prepara para competencias nacionales que se realizarán en Medellín en Medellín en Medellín de la Liga Águila que se realizará en Medellín de la Liga Águila de la Liga Águila de la Liga Águila en Medellín de la Liga Águila